Dino-lingo 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 Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara B con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ánimas benditas me arrodillo yo Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseo, se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara B con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ánimas benditas me arrodillo yo Dino Lingo 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 Dino Lingo